Usa el calendario en Black World Ultra. Usa el calendario para realizar un seguimiento de las próximas tareas, eventos y otras fechas de entrega. Echemos un vistazo. La página del calendario global muestra sus próximas fechas de entrega y reuniones en todos sus cursos, todo en un solo lugar. Puedes ver tu agenda para el día o mes de un vistazo y hacer un plan para estar al tanto de los próximos plazos. Para reducir lo que ves en tu calendario, selecciona el ícono de configuración. Aquí puedes elegir los calendarios que deseas ver. Además, puedes agregar un calendario externo a su calendario de Black World o puedes compartir tu calendario de Black World con un calendario externo. Puedes agregar eventos y los docentes pueden agregar orales de cursos y horas de trabajo. Agrega eventos personales para mantenerte organizado. Además, los docentes pueden asociar eventos con cursos particulares para que aparezcan en los calendarios de los estudiantes. Para el horario del curso, los docentes pueden personalizar múltiples orales de reunión para cada curso. Si la clase se reúne en un momento y lugar para una conferencia, pueden hacerlo en un momento y lugar diferentes para un laboratorio. Los docentes pueden establecer horarios de oficina para todos los cursos a la vez o establecer horarios específicos para cada curso. La vista del curso del calendario muestra las fechas de vencimiento, el horario del curso, las horas de trabajo, reuniones y eventos solo para ese curso. Cualquier evento del calendario que el docente agregue aquí será específico para ese curso. Cuando un docente agrega una fecha de entrega a una tarea, la tarea se agrega automáticamente al calendario del curso. Toda esta información se acumula en el calendario global. Finalmente, todo esto se puede observar en los cursos de la vista original. Así que cuando estés planeando tu día, recuerda, es tu momento. Usa el calendario para ayudarte a aprovecharlo al máximo.